Con el propósito de neutralizar los daños que la mosca de la fruta ocasiona a los mangos que se producen en la región de los Sanluises en Tecpan, los productores iniciaron un proyecto para desarrollar moscas de esa especie esterilizadas y liberarlas en los campos de la región. Con esa acción, los agricultores buscan mejorar la calidad de la fruta para abrir las puertas de los mercados internacionales. El proyecto consiste en recibir pupas esterilizadas del laboratorio que está en Tuscla Utirre, donde se desarrollan larvas de mosca de la fruta, para liberarlas en los campos de la región productora a fin de que éstas fertilicen a las moscas silvestres, que a su vez dejan de poner huevecillos dentro de los mangos, explicó María del Refugio Hernández Ibarra, jefa del Departamento de Control de Calidad de la planta Mosca Frut. Este proyecto está enfocado a la liberación de moscas estériles de anastrefa oblicua. Se van a liberar en la zona costa de esta región. La técnica del insecto estéril que es en la que se basa este proyecto es liberar insectos estériles para que copulen con los insectos silvestres. Es como un control de la natalidad donde las moscas van a dejar de producirse y entonces vamos a tener disminución en los daños que produce esta plaga en los cultivos de mangos frutales de la región. ¿Con esto mejora la calidad del mango que se produce? Así es, la idea es que el mango que se produce aquí, que de por sí es de calidad de exportación, sea aceptado a nivel internacional para poderse comercializar. Así que esto se puede decir a un paso de abrirse las puertas de los mercados internacionales. Una de las condiciones que se pone para poder comercializar los frutos es que esté libre de plagas. Entonces el hecho de que nosotros estemos trabajando para eliminar la plaga de moscas de la fruta es como abrir las puertas de los mercados para la venta internacional, nacional y libre traslado del producto. ¿Qué tan avanzado está este proyecto? Este proyecto ya está a punto de complementarse. Por su parte, Eugenio Candelario García, delegado estatal de la Zagarpa en Guerrero, informó que para este proyecto la dependencia federal destinó 12 millones de pesos para la construcción del inmueble en la comunidad de Rancho Alegre del Llan. Pues es muy importante esta infraestructura, el proyecto, es muy importante. Queremos verlo antes, por supuesto. Como ustedes saben, yo tengo dos meses escasos en el estado y me interesaba mucho verlo, por eso vine antes. Es mi segunda visita. ¿Es importante que va a detonar la apertura de los mercados para los productores? No hay duda, no hay duda. Imagínense ir liberando las zonas de este problema que es el que nos impide exportar fácilmente. Entonces, nos va a ayudar mucho. Van a mejorar mucho los precios en la región, van a mejorar mucho los precios en la exportación, la calidad de la fruta, muchísimo. ¿Con qué cantidades ha aportado el Zagarpa para este proyecto? Bueno, estábamos hablando ahorita de que en situ, en situ, 12 millones de pesos. 12 millones. Hay inversiones, para adelante faltan algunas, como ustedes escucharon hace un momento. La pista hay que hacerla, tiene sus costos. Entonces, hay una inversión muy importante federal, participación municipal del estado y los propios productores. Entonces, acuérdense que el terreno lo aportan los productores. Eso es lo que queríamos preguntar. Vemos mucha participación por parte de los productores. Sí, así es. Yo creo que la motivación es, efectivamente, lo que comentaban hace un momentito ahorita con los mangos que están mandando a Estados Unidos, el que el precio de la región del mango es superior a cualquier otro. Entonces, los motiva mucho a que efectivamente los trabajos se sigan haciendo en este nivel de que se quieren hacer, que es... Este centro, si lo escucharon ustedes hace un rato también, es el mejor que hay en el país ahorita, en lo que es empaque de mosca, ¿verdad? Entonces, pues son ejemplos aquí, Guerrero, de hacer las cosas bien y que se puede ir prosperando mucho con este tipo de acciones. Además de las fuentes de trabajo que esto genera. Igual, efectivamente, aquí va a haber empleo, va a haber movimiento, va a haber una dinámica diferente, ¿verdad? ¿Ya tienen estimado de cuándo pudiera ser ya estrenado este? No, la fecha yo creo que va a ser la terminación de la pista y el cercado es la que nos va a dar la fecha. Ahí hay que echarle muchas ganas a todos, la aportación del municipio va a ser muy importante, el estudio de suelos para hacer una muy buena pista, que no se nos vaya a tener problemas. Lluve bastante en la costa, ustedes saben, y torrencialmente, entonces hay que cuidar muy bien eso. Y las aportaciones del Estado y de la Federación van a estar al momento de que empecemos a trabajar. La bióloga rechazó que el proyecto impacte el medio ambiente, pues la técnica de esterilización del insecto es totalmente amigable con el medio ambiente y negó que se trate de una modificación genética de la cepa al tiempo que detalló. Se trata de un animalito silvestre que en la planta de producción se coloniza y después se trae para liberarla de manera natural, sin que intervengan productos químicos. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.